Hola, yo soy Ana Clara y hoy día vamos a hacer un taller de serigrafía artesanal con materiales reciclados. Se preguntarán, ¿qué es la serigrafía? La serigrafía es una técnica de impresión que puede aplicarse a varios formatos, desde máquinas industriales que pueden hacer producciones en serie, hasta producciones artesanales que podemos hacer nosotros en casa con materiales que podemos encontrar en nuestras casas. Como pueden ver, la serigrafía se aplica a muchos formatos distintos. Podemos ver afiches cuya producción y factura se hace en talleres profesionales de serigrafía, con tintas específicas, papeles específicos, hasta portadas de libros, ¿cierto? Derechamente cuadros, estuches, poleras, impresión textil, también podemos ver propaganda para pegar en las calles de una obra de teatro, o bolsos también en impresión textil. Lo que tengo acá también es serigrafía, una taza de mate impresa con serigrafía. Esto es un tejido de Rusia sumamente antiguo que también es serigrafía. La serigrafía también trasciende épocas, es una técnica bastante antigua. Esta es una polera comercial de alguna marca, también es serigrafía. Esto se hace en talleres industriales de serigrafía. Y esto es un lápiz, también es serigrafía. Hace no tanto tiempo, la mayoría de los carteles se hacían utilizando esta técnica, la serigrafía. Acá tenemos un cartel elaborado con dos matrices. Acá tenemos un cartel un poco más complejo, elaborado con cuatro matrices. Acá tenemos un cartel de tres matrices. Y acá nuevamente un cartel de cuatro matrices. El resultado de este taller será la producción de una pieza serigráfica de dos matrices. Eso quiere decir que tendremos la oportunidad de estampar dos tipos de colores para confeccionar una sola pieza, como por ejemplo en este cartel, donde una matriz representa el verde y otra matriz representa el roja, y juntas constituyen una pieza gráfica. Esta pieza la vamos a aplicar en todos los formatos posibles que podamos, con materiales que tenemos en nuestras casas. Para esto vamos a utilizar listones de madera con al menos una cara lisa y que tengan una altura par entre al menos dos de ellos. Es decir, que estos dos tengan la misma altura y estos dos tengan la misma altura. Velo italiano o visillo de cortina Corchetera y corchetes Papel Cola fría Clavos de construcción Cinta adhesiva Paños Paños O cualquier tipo de tela que podamos utilizar para limpiar Pinceles Tijeras Lápices Botes Y una o dos cucharas Además, vamos a tener que utilizar una paleta plástica o en su defecto podemos utilizar una tarjeta cualquiera. Para hacer serigrafía en tu casa puedes utilizar distintos tipos de pintura. En este caso vamos a experimentar con pintura de telas Témpera y una solución de maicena con agua y esmalte sintético y por supuesto para limpiarnos agua ras mineral. También vamos a necesitar un poco de talco para engrosar algunas de las pinturas y que queden con la consistencia necesaria para poder estampar. El bastidor se construye con cuatro palos con al menos una cara lisa eso quiere decir que al menos una de sus caras es plana y que al menos dos de ellos correspondan a la misma altura y los otros dos correspondan a la misma altura. En este caso vamos a utilizar cuatro listones de dos por uno de 32 centímetros aproximadamente y clavos de construcción de no más de dos pulgadas y un martillo. Ahora tenemos el esqueleto de nuestro bastidor. El próximo paso será fijar el velo italiano a el esqueleto de nuestro bastidor. ¿Cómo haremos esto? Con corchetes. Primero tenemos que recortar un trozo de velo italiano que exceda el bastidor por una distancia cómoda para poder tirarlo. Más o menos así. A continuación vamos a corchetear los dos lados de una esquina del bastidor es decir este y este por ejemplo. El resultado debe ser una hilera de corchetes muy cercanos uno de otro para generar tensión en el bastidor. A continuación lo que tenemos que hacer es tensar la tela utilizando la ayuda de una persona o en este caso utilizando un sistema de prensa y un listón de madera que nos sirva para firmar la tela mientras hacemos palanca con el bastidor. ¡Suscríbete al canal! Ahora resta cortar el excedente de velo italiano y probar la tensión del bastidor. Como pueden ver está tenso. Ahora que ya construimos nuestro bastidor vamos a aprender a limpiar un bastidor es decir a reciclar un bastidor que ya hemos utilizado alguna vez con una matriz. Para limpiar nuestro bastidor tenemos que sacar la imagen y el velo italiano que veníamos ocupando y retirar los corchetes ayudándonos de un elicate y una espátula. La espátula también puede ser reemplazada por un destornillador de paleta. Retiramos todo lo que no sea el esqueleto del bastidor es decir la estructura de madera. y nos cercioramos de que esta quede derecha es decir que tenga al menos una cara que pueda apoyarse de manera completa sobre una mesa. Ahora vamos a aprender a utilizar la técnica de tensado con la ayuda de una persona. Primero se corchetea la esquina y ahora lo damos vuelta en la misma situación. y ahora al otro lado primero el centro después las esquinas después el medio entre el centro y las esquinas y después los espacios ahora vamos a cortar los excesos los excedentes de la tela que nos queda y tenemos nuestro segundo bastidor en la serigrafía la producción de la imagen tiene que ver con la confección de matrices de colores por ejemplo en esta imagen para producirla se utilizaron distintas matrices una para el negro otra para el rojo otra para el dorado y otra más para el plateado esas matrices se imprimieron una encima de otra para producir esta imagen en este otro caso se utilizaron dos matrices rojo y verde para producir la imagen hay algunos tipos de serigrafía que utilizan una matriz como para la producción de esta imagen yo voy a utilizar por ejemplo una hoja de otoño entonces desde esta imagen sacamos una imagen y de nuestra imagen vamos a separar las partes que yo quiero que vayan en negro y aquellas que yo quiero que vayan en color y con ellas vamos a trabajar dos formas distintas de hacer serigrafía artesanal para la primera de estas técnicas vamos a utilizar cola fría vamos a bloquear las partes blancas de la imagen es decir donde no sale color con cola fría y para eso nos vamos a ayudar dibujando lo que debe salir en nuestra matriz antes de bloquearlo así ahora con mucho cuidado vamos a bloquear todo lo que no deseamos que se imprima en esta matriz con cola fría intentando seguir el mismo intentando seguir realizar otro tipo de bloqueo que es a través del papel vamos a cortar esta imagen en negro solo los negros y vamos a pegar la plantilla que quede de papel en nuestro bastidor una vez recortado todos los negros del dibujo la matriz de nuestra hoja quedará así en este caso yo voy a cortar los excedentes de papel y encolar la matriz para pegarla en el bastidor entonces ahora armamos nuevamente nuestra matriz a la matriz y por favor espalda y 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 Podemos ayudarnos de la paleta de plástico o de la tarjeta para adosar el papel al bastidor. Este es el resultado de los dos bastidores que hicimos. Acá tenemos el negro hecho con una técnica de bloqueo mediante papel, haciendo un stencil. Y acá tenemos el de color hecho con una técnica de bloqueo mediante la cola fría, con la que también hicimos una suerte de plantilla. Para preparar los bastidores antes de estampar es necesario eliminar estas hilachas que pueden quemarse con fuego. Eso le da a la tela una mayor resistencia porque se sella en el borde. Eso evita que estas hilachas ronden al momento de estar estampando y se marquen o dificulten nuestro trabajo. Ahora terminaremos de bloquear el bastidor con cinta de sida. S���as ya entusiasmo. Sonido en pie en la municipalidad. Sonido en pie en nuestro papel. Os dedimos a dar otras evas selon raу. con nuestros bastidores listos lo que vamos a hacer ahora es una prueba de impresión con un papel blanco lo vamos a calzar en una superficie que puede ser un pedazo de madera colchado o viene un cartón, una tapa de cuaderno una superficie plana que quepa dentro del orificio del bastidor y pueda sostener la imagen este proceso lo podemos realizar acompañados por alguien que presione el bastidor para que no se corra o sostenerlo con mucha fuerza lo mismo que realizamos con la paleta puede realizarse con una tarjeta común y corriente esta es la impresión del color ahora vamos a estampar el negro el estampado debe realizarse hacia el propio cuerpo con la paleta o en el caso de una tarjeta a tarjeta a casi 90 grados de inclinación acá está el resultado de la prueba como pueden ver hay partes que se reventaron es decir lugares donde el negro sobrepasó los límites de lo que habíamos demarcado con el papel eso se puede arreglar fácilmente con escocho con cola fría bajo las mismas técnicas de bloqueo que utilizamos anteriormente ahora utilizando estas matrices vamos a estampar una polera reciclada con pintura de tela que pueden encontrar en cualquier librería ahora vamos a estar estampar el negro. Este sería el resultado de nuestro estampado de la hoja en la polina. Ahora vamos a experimentar trabajando con témpera y una mezcla de maicena con agua que sirve para espesar la témpera. Vamos a mezclar la maicena con témpera. Para que quede un resultado más pastoso que la témpera, la témpera es muy líquida para estampar. Ahora vamos. Ahora vamos a estampar. Ahora vamos a estampar el negro. Ahora vamos a estampar el negro. Témpera con esmalte sintético. Acá tenemos los 4 resultados de nuestra experimentación con el estampado de las matrices que hicimos. Esta es la prueba de color con tinte cerigráfico elaborado con copaje cerigráfico y pigmento. Esta es una mezcla de témpera con maicena y agua. Esta es pintura de tela y esto es esmalte sintético o óleo. Lo cual se recomienda el uso de agua rasa para limpiar. Esto fue el taller de cerigrafía con materiales reciclados. Esperamos que sea una herramienta útil para las personas para que se expresen y puedan plasmar sus ideas en otros formatos que no les eran tan cómodos. Muchas gracias por su participación y visualización. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!